Sí Si te vayas del mar, no te quites la tanga, porque Chimuelo te va a morder, te va a morder, te va a morder La piraña te va a morder Te va a morder ¿Cómo andamos mi gente? Yané Quirón, la primerita que llegó parece ¿La primerita? Qué chulada Chau, que salgan ahí los aplausos Miren, ya saben que al juda le gusta aplaudir mucho Hay que aplaudir, hay que aplaudir Hay que aplaudir, hay que aplaudir Princesita Montes, porque te da risa Hola guapos, venciéndose Violeta Cartagena Hola Violeta Cartagena ¿Cómo estás Violeta? Violeta Cartagena Olisolis Mira, ven ¿Quién llegó aquí? Don Irma Barajas ¿Le querré o no le querré? No, 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 no ¿Qué te dije? Son las primeras cincuenta estrellas, gracias Don Irma Barajas ¿Le dije? Sí, sí, sí Le dije a Panchurín Doña Irma O una persona que me está apoyando allá de Texas ¿Quién más te dije? O Elisa Una de las tres personas van a llegar Y van a llegar con Van a llegar con cincuenta estrellas Van a llegar con cincuenta estrellas Y no, 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 no Llegó Doña Irma Barajas En caliente Gracias al güeyes Gracias por cincuenta estrellas también Yo se lo pude y se lo multiplique viejon Y si viejona les tengo Se me va a pasar el pantolino y me recordó De todos si me vamos a hacer en vivo después Pero les tengo por ahí Un chismecito caliente Chisme caliente Me lo vamos a curar un ratito como siempre Ya saben ¿Cómo siguió el pollito Freddy? Dice Marta Esther Fíjense que ahorita está llorando pero Ya está mejor que hace rato Ahorita se lo llevan a un mandado Ahorita van a regresar con él Se lo llevan a un mandado a ver si encuentran ¿Qué es lo que vas a comprar? Un vaforú para el niño Pero no vaforú de lo que usamos los grandes Para bebé Hola Vázquez Selene Sal pues Con cuidado Con cuidado Manuel Álvarez Salud viejón Bienvenido Don Marcelino ya llegó Don Marcelino No te sale la nueva Si te vayas en el mar No te quites la tanga Porque la piraña te va a morder Te va a morder Te va a morder Te va a morder La piraña te va a morder Te va a morder Te va a morder La piraña te va a morder Don Marcelino Ya llegó con su 100 estrellas Don Marcelino Pancholín De nuevo Corrado Salud viejón Dice salud viejón Aquí andamos saludando Hemos andado ocupados Dice Eso es todo Muchas felicidades a mi compa El que nos invitó a su party hoy Don Antonio Tiene fiesta aquí cerquitos Pero pues ya ves que andamos con el pollito A ver si ahorita nos animamos ya Si nos animamos Una vueltita Que sea para saludarlo Un abrazo al viejón Te dije del regalo A ver si todo está abierto Ahorita vamos Si pues ¿Puedes que te ir? Si Si Está de falta Si Con esta más o menos o que? Con esta papá Si para que no salga tan Si le falta Mira Don Irma Baraja Ya se lució con otras 50 estrellas Muchos thank yous Don Irma Hola Don Irma Ángeles Castro Saludos Doña Irma se juda Se manda las estrellas solo El perfil de Doña Irma Yo lo muevo también También lo mueve También lo muevo también Y si manda a otra gente Tres también También Ni bien hombre Ay No, no Oye ¿Será que las tendrás automáticas güey? A lo mejor tienes un Tienes un teléfono que hace todo güey Eh A mi estilo con Sarita Dice ahora saludos ¿Cómo andamos a mi estilo con Sarita? Mira wey Gracias tol que están picando los corazones ¿No? Ahí va Ahí está por último Un poquito más que se acabe la wiki Super Es todo Vamos a cenar aquí bien rico Bien rico Con el famoso pancholín Fíjate que esto nos va a servir Nada más le echamos un llamo para acá Para que salgan bien aguaditos Andale le echamos un caldito y poquito más Y le vamos a matar y le viene Porque tiene que quedar caldudo Aguaditos Caldudo Bueno mire mamá le voy a echar aquí Para que quede las puertas Con un trastecito Un platito ¿Para que quede caldito? Ah Que mero mira Para borrarlas de una vez Vamos a Una cucharita Ahí está A ver Un pancholín Un mejor asiento Ay yo te ayudo a eso ¿Qué quieres hacer tú? No porque era de una vez para los tacos ahorita no Para rebanar esto y Vamos Borrecha Vamos Borrecha Vamos aquí en la unión hacia la fuerza Uhhh Se lo olvidó decirle a los aguacatellos Otra le digo Otra Otra le mando un mensaje Otra le mando un mensaje Pancholín dice Beatriz Martínez ¿Cómo andamos Beatriz Martínez? Saludos Mario Bernal Saludos viejón No le des chupes al pancholín Dice Aleluya Que no le des chupes No pues A él si quiere chupar Ya se verá Ya se verá De su boca A ver babay Imagínate Que vaya a ver una muchacha Y como le dice Pancholín No vayas a chupar No pues yo no sé Imagínate Imagínate Que yo vaya por ahí Y me diga pancholín Judas No chupe Yo le voy a decir A mí me gusta Yo chupo muy mi mastico Imagínate a ver babayay Chao Chupacu Chupacu Yo soy pobre No tengo para dar estrellas Dice Yanel Girón No, con que esté aquí comparta Si, no puedes dar estrellas Tu apoyo ahí en los comentarios Corazones Así mera Todo vale Mira Francis Arguello ya llegó con 50 estrellas Ah, que chulada Le voy a dedicar la que me Otro le voy a poner una foto que tengo por ahí ¿Cómo se la van a colar, Pancho? No, se la van a colar bien machín Se la van a colar machín Porque anduvo ahí diciendo muchas cosas Desde uno hasta de mí Y fíjense ahorita Las consecuencias ahorita A Yanel le voy a decir Cómo quisiera tener ganado Pero ganado tu corazón Mi amor Corazón de melón ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién fue a verlo en TikTok? ¿Quién fue? Es Mario Bernal ¿Cómo estás? Oli Carrillo Hola Oli Inés Rodríguez Saludos Freddy Saluditos A los que se quedan hasta el final Se la van a colar Ahorita De algo que les tengo preparado Aquí para los pan de hueso colorado Chau Y bien Algo perrón Algo perrón Mi perrón compa Perrón Perrón Se discute en machín Se la discute en machín Allá apoyando Ahorita mismo yo creo que llegamos a los Yo creo que ya casi A ver Deja checo Es que cuando chupa Cantiflea mucho Dice Arepa Valle Pues es el chiste ¿Cómo sigue el pollito hermoso Freddy? Guillermina Guillermina Gutiérrez Ya sigue mejorcito Ya sigue mejorcito Ya gracias a Dios Socorro Calderón Dice saludos Freddy Hola Socorro Calderón ¿Cómo está Socorro? A ver Deja checo ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos nos faltan? Porque ya estábamos a punto ahorita Nos faltan 68 Nos faltan 68 Vamos a llegar a los 34 mil Seguidores Así que si por aquí andan unos Si todavía no nos siguen Piquenle Seguir Por favor Por favor Después van a tener Sus recompensas Piquenle Seguir Y Piquenle Seguir Y Y verán que Van a llegar Cosas buenas Sí No Los mandiles Pues ya se los voy a Oh sí Yo se los voy a enviar Este El martes Miércoles A por tarde Los mandiles Y Y las gorras Tengo dos gorras ahí Pero las gorras No sé quién se las voy a mandar A los que me están apoyando Y vamos a checar Eh Ya también como el jueves O el viernes De esta semana que viene Voy a mandarles el efectivo A las que me apoyan mucho A las que queden ¿Vale? No les hace que me queden Sin la renta Pero Voy a mandar A ver A ver A ver A ver En qué Lo Lo usan Marta Flores Saludos Freddy Saluditos ¿Cómo está? Marta Flores Beatriz Girón Dice saludos A los dos Saluditos Beatriz Girón Gracias a todos los que me están ayudando Ahí a distribuir Mi en vivo Y bueno Y todos mis videos Que subo Todas mis publicaciones Es más Se los agradece De corazón De melón Porque Pues me comparten Como si tuviera Miles y miles De seguidores Y pues tengo poquitos Pero me están apoyando Es que tenemos Pocos Pero Pocos Pero locos No Poquitos Pero Pura gente de calidad Pura calidad Soel Lenz Dice saludos Freddy ¿Cómo andamos Amiga? Blanca Espindola Dice saluditos ¿Cómo andamos? Yesenia Soberani Dice compartido Gracias chulada ¿Cómo estás? ¿Qué van a cenar ustedes O qué cenaron? Porque nosotros Aquí andamos preparando Ya a cenar Y pues les tenemos Un chisme calientito Ahorita se la van a curar Calientito Berta Hernández Saludos ¿Quién más aquí? Reina de Gracio Orozco Saludos Carmen León Ya llegó con todo Con sus 100 estrellas Yo también muevo la cuenta De Carmen León Ya me envié 100 estrellas Obviamente Invisible A ver Vamos a ver Ya envié de la cuenta De Carmen León Que tiene el Judas Falsa Envíos 100 estrellas Ahora a ver Ahorita me voy a enviar Otras 100 A ver ¿Con qué cuenta me las mando? ¿Con qué cuenta me las mandaré? Y que fuera a llegar No si puedes Por eso estoy diciendo A ver si me llegan Las otras 100 estrellas A ver A ver ¿Con cuál cuenta me las mando? A ver ¿Cuántas? ¿Cuántas? Un Ya A ver Me envié 100 estrellas A ver si me llegan Hay que ver Hay que ver Hay que ver Yo estoy haciendo una morisqueta Ay ¿Por qué los copeas? ¿Por qué los copeas? Eh Pero nosotros con taquitos O sea O sea Güey O sea No Y luego vamos a dar Unos taquitos De esa cachita Doraditos O sea Güey Laurita Avilés ¿Cómo andamos perdida? Diana Adame ¿Te ríes de mí o conmigo? Conmigo Perdida Martín Ortiz Saludos Dice Saludos Freddy ¿Cómo sigue el bebé? Dice Rafael Valenciano Ya me golpeó Nosotros se fue ignorando Porque anda malito todavía Está malo Anda malito Pero ya Ya está mejor Ya se le quitó Toda la temperatura Que traía Bancholín Quieras se mandí Dice Diana Adame Oye Allí también nos lo pidieron Sí No Ese mandil Ese mandil Se lo va a ganar Alguien que muchos lo quieren Es más autografiado De una vez Alguien que no falte En todo el mes Ándale En todos Mira 50 de Irma Baraja 100 Ah son 100 100 de Irma Baraja Estoy ciego No 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 Irma No Irma Baraja Se la rifa Van a decir No Ya le llegó Fue las que me envié yo Ya me llegaron Las que me envié yo Ya me llegaron Ahí con la cuenta De Irma Baraja De Pachurreque Y se enviaron Inolvidable Mar Dice Hola Freddy Saludos Saluditos Dice que lo rife Dice Diana Adame Sí También De hecho Tengo 6 Y ya Ya tenemos las personas listas A las que se las vamos a enviar Ajá Porque me apoyan mucho Distribuyendo Eh Y así nos vamos a ir A poco a poquito Ahora A estas que les enviamos Ya para la próxima Pues se van Se van a tener que esperar Buen tiempo Porque ellas siguen Apoyando de corazón Pero ahora le vamos a A otra gente A ver si que sean nuevos Que están llegando nuevos A mi página Pero que me están apoyando Con todo Como a Eli No está ahorita aquí La perdida No me aparecen sus comentarios Pero está apoyando Está apoyando mucho también No Nunca he visto que compartan Su perfil personal Ya llegó Ya llegó Dice si Pancholin Trae mejor cuerpo que yo Y porque no has visto el mío Este No he visto que compartan A Eli En su perfil personal Bueno Ni en grupos Pero hasta ahorita Si me he visto Que me meten en el video Si me Y me anda aquí Me anda vivo Comentando Pero no he visto Que me compartan ¿Verdad? Eh Freddy Torres El Judas No me eches la culpa Tú te la estás mandando Es Irma Barajas A ver Si te deja Me mando otras 50 Pancho 50 de mi cuenta Falta de doña Irma Barajas Esa cuenta es mía Dice que bueno Que yo solo me las envío A ver A ver A ver Vamos a ver Ahorita va a aparecer No No, no, no No vamos a decir De qué cuenta No, no, no Deja me las envío ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver De qué cuenta Cuánto me las envío Porque este dice Que todas Que tienes Todas Muchas Tienes varias Todas Yo me las envío Ahí va ¿Qué tal Esas 25 Mientras La ventaja 50 más Que me envíe A ver A ver 50 A ver Si llegan Hola muchachos Dios los bendiga Dice Julie Hernández Igualmente Yo me la bendiga Véngase a comer Véngase a cenar Aquí con nosotros Dice Juan Puente Es ese viejón Que anda apoyando Macizo Dice Saludos campeón Aquí esperando El guiso Viendo Viendo el fútbol Saludos a Pancholín Saludos Juan Puente Viejón Saludos Quien está jugando Que viejón Vamos viejón Vamos a hacer Una morisqueta Con dos taquitos Doritos Al estilo Para cenar Michoacán Vamos a checar Si ya está La morisqueta Hay quien le pruebo Es el Isandro Que ve Cervantes Por qué te cambias El apellido Mi compa Givis Un músico De cerquitas De Puro Arán Michoacán México ¿Cómo andamos viejón? Pícale hasta que te salgan La morisqueta El Givis ¿Cómo andas Parentón viejón? Parentón viejón Así lo hiciste También ¿No? ¿Cómo andas Primito? Dice Kiki Martínez Che sangrones Otra vez Ustedes Jaja Neta Que son ridículos Ay Dios Comadre Ay Chusta Chiquita Ay Comadre Eres de las mismas Eres de las mismas Que yo Que yo Vamos a ver Este está el arrocito Vamos a ver Como que Buenísimo Pero Pero no quedan Más buenos Que tus besos Esos besos Y esos besos Esos besos Esos besos Esos besos Y color Caramento Ay me quedan Ay me quedan Yola Guzmán Dice ¿Cómo está el pollito? ¿El pollito pío? El pollito pío Ya está mejor No Ahorita les tengo Una foto Que les voy a enseñar Que se la van a curar Se la van a curar Si saben como estoy Acá ahorita Y hablando Medio raro Ajá Porque ahorita Van a ver Alguien Que por ahí Que les gusta Que le hagan tierrita Lo van a ver Que si es verdad Ya Aburres Dice Imelda Ramos Ay Imelda Ramos No creo Porque si te aburriera No estuvieras aquí Comentando No estuviera Ya me iba Hasta mi tía María Andrade ¿Qué onda? Vale a la chata Ya llegó ¿Cómo ves? A la viejona A la viejona Vénganse a la morosqueta Tía Con unos taquitos Y doraditos Oye Me falta una casuela De esas Acá está La voy a ocupar Frito Resejuras LL Si te comparte En Superfit No revisas Ahorita Tampoco me regañes Porque vamos a salir A desgrañar Nos vamos a desgrañar Comadre Estás viendo que ya ¿Cómo que LL? La va subiendo Y no Es mentira Fede Siempre te comparto De mi perfil personal También Que te voy a creer Colusio El Quique Martínez Ay Quiquita Quiquita Fonseca ¿Cómo andamos ¿Cómo andamos comadre? ¿Cómo andamos? Esta la vamos a ocupar También ¿No? Sí Para los tacos Echale un modelaje A la Quiquita Chiquita Para que vean que yo también se ha modelado Se llama Quica Por eso tiene ahí como Quique Hasta para atrás Francisca se llama Para que vean Que todavía puede Esta cinturilla todavía Es un tocayo Pero tú tienes la O ¿Quién? Tú tienes la letra O Y él tiene la La A Al último Francisca Como que había mirado algo ahí Medio Medio raro Medio rarillo Pero Ya no lo alcancé Ya no lo alcancé Pero Hola Hola Freddy Torres El Judas Y el Pancholín Que andamos Chuchenita Soto Esos locos somos nosotros Esos Pinche par de locos Como dice la canción Ese loco soy yo Ese loco soy Saludos a Freddy Alma Cárdenas Alma Cárdenas Alma Cárdenas Con todo Pancholín ¿Qué dice? Ya no transmites tú Sí Elizabeth Hace rato Como quiera Sería Cuando venimos de allá Como a la tos O una Como a la una A una transmití Ahí disculpen Poquitos Ahí disculpen El ruido Poquito Victoria arriba Hasta que no se duerman Para que se despierten Bienvenida Bienvenida A mi nueva página ¿Cómo estás? Erika López Dice La vuelta Bájale dos rayitos Ok Se van a agarrar De la greña Con el Freddy Yo la estreño Rápido Tomás En caliente Wey now De boleto Te aviento Un pirañazo Te aviento Una mordida Una mordida Yo tengo los dientes Chiquitos Me apoyan La piraña A ver Ah y les aclaro Cómo no le puse En el título Eso Toda la gente En Tik Tok Y aquí en Face Hubo un video Hablando de la piraña Y piensan Que es José Piensan Que le estoy tirando A mi canal José En Tik Tok A una señora Le dije Oiga Le volví a comentar Oiga Entiendan Que le acabo de decir En el otro comentario Que no estamos hablando De José Dice que estoy hablando De José No es de la piraña Del chimuelo José no es el chimuelo José no es la piraña Eh Para que sepan Les aclaro Que a la piraña No le decimos No es a José Ni el chimuelo Tampoco es a José Yo cuando digo José Digo José Esto es para José Para mi hermano Digo Estela Espinosa Ya llegó con sus 45 mil Estela Espinosa Esa es una de las que le vamos a mandar A un mandil Anda con todo Sí Ya la tenemos en la lista Ahí traigo la lista Así es que ya saben Así es que ya saben Cuando hicimos la piraña O el patasqueyondas O el chimuelo No es a José Ya ahorita Otra no tenemos controversia con José José no ha dicho nada de mi Y mientras José no diga nada de mi Yo no voy a decir nada de él ahorita Esto es contra el patasqueyondas Para que les quede claro Para que les quede clarito Segurito Segurito No y bien que saben pues Que el chimuelo Se quede allá Dice cosas de mi Y yo Yo acá estoy contestándole Pero la gente dice Deja de hablar de José Y que José no dice nada de ti No estamos hablando ahorita Ni No Para nada Para nada Además en el texto Me hacen muchas preguntas Y ni les contesto a veces Para que no haya controversia Para que no haya controversia Y que tiene una guía Para que no diga Ya vas a empezar Para que no te pierdas las incitaciones Y ni malas palabras Pero bueno Pero bueno Alex Si les quedo claro que Que no estamos hablando de José Que hermano De José Torres El rey ya tomando El rey ya el pollo No Todos estos días Nada que ver Nada que ver Estamos hablando del chimuelo La piraña El Patas Hedionda El Patas Heddy Y ese no es José Y que saben ustedes Quien es el chimuelo Que cocina chicos Dice Maura Esparza Que crees amiga Que crees Una molqueta A la descripción Michoacán Y con una carita de puerto Y Le mando un mensaje Porque trae el aguacate Me da mucha alegría ver La bella armonía Que hacen ustedes De Freddy Torres El Judas Y Pantolín 08 Es que nosotros Somos los Los melos Acá Usted sabe Chau Chau Ahorita A los que se quedan Ahorita en un ratito más Les voy a enseñar una foto Para que se la cubren Sí Se la van a curar Desde que le gusta Que le hagan tierrita Le hagan tierrita Ustedes ya saben quién es Ya saben quién es A ver Para mis taquitos Ahí están las tortillas Vamos a calentar las tortillas Para hacer taquitos Para que no No se vayan a A quebrar las tortillas Lo menos que se pueda Sí Un provecho y bendiciones Y luego le vamos a picar Repollito Bien rico Le vamos a echar Ahí está el repollito Ya nomás le vamos a una lavadita Una lavadita Sí Porque ya ves que Acá está el colador Aquí está el colador Vamos a ver Le vamos a la lavada aquí A los repollitos El gallo negro ¿Qué onda gallo negro? ¿Ya te regañan o qué? ¿Por qué cifre? Nomás se mete El gallo negro Parece que nos está viendo Pero no comenta Ya lo regaña la piraña también Ya la piraña Como ya lo apoya A la piraña Oh por eso wey Sí No No Los regañan Los regañan Salud desde Osnar Dice Carmen Cardoso Eso es todo Freddy ya no estás con los grandes Tijuana dice Andrea Ramir Sí pero pues no hay tocadas Yo tengo que tocar Cuando me caiga trabajo Como el fin de semana Fui con mi compa Luis Y tengo más tocadas Con mi compa Luis Hurtado Mientras me invite Quien me invite Y se me invitan Otras agrupaciones Y mientras me paguen Lo que yo les pida O me convenga Yo voy a ir a trabajar Mi gente De hecho hace rato Estamos hablando Con Gama y el tocayo Porque hay unos planes Unos planes De hecho al compa Gama Le cayó Mejor me quedo cayendo ¿Ah? Sí Ya que Ya que Para darles una sorpresión ¿Ah? Sí, sí, sí Ya que Ese Pancho Garaje Es que no raja Emi González Chulada No raja No raja No raja Ya me mandó Don Antonio Me mandó video ¿Ah, sí? Ajá Ótale güey Ótale güey Ótale güey Ahorita tenemos que ir a visitarlo güey A darle ahí una Después de ya su ¿Ya le prendiste güey? Le prendí pero bien bajito Ah, ok Déjale abajo un poquito Más pa' echarle A ver Tiene mariachi Con aceitito güey ¿O qué? ¿Eh? Con aceitito ¿Qué tanto? ¿No mucho? ¿O no la van a calentar así? No ¿Ese va a ser para los sacos? ¿Donados o no? Sí, sí, sí Le vamos a echar Un poquito de aceite ¿No? Para que se puedan No, tiene un solista ahí Órale Eso es todo viejón Andamos aquí En la casa A ver si en un ratito más Le damos una vuelta Para allá con el pancholín Simón Ahí está don Antonio No, sí, sí Traigo buena tanguilla Miren ¿Qué creen? Son de la ¿Cómo se llama esa? De la Victoria 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 Cicles Eh, para que vean Miren ¡Uh! Dice la manilla que yo tengo Miren ¡Ja, ja! ¡Ay, pobre! Saludos, saludos Flora, saludos Alfredi Saluditos ¿Cómo maneras? Ya no te juntas con Marcos Sí, nada más que Marcos Ya no se junta con los pobres Ya no se junta con los pobres No, Marcos ¿Quién sabe dónde anda? Equipo Freddy Torres El Judas Dice Chuchinita Soto Eso es todo Chuchinita Soto Les enseñamos ya la foto Nos esperamos poquito Ay, ¿verdad cuánto? Llevamos 26 minutos No, no Para que se le cubre la raza Yo creo que Xavi Jiménez Dice saludos de Oaxaca Amigo Soy de Oaxaca Mi amigo Saludos a toda la raza de Oaxaca Hola Se están perdiendo el partido Dice Carmen Cardoso No, yo no gano nada Aquí sí voy a ganar Mira Aquí como a gusto Comemos Me paga ¿Qué más? No Y pues aparte Aquí miramos Aquí toda la gente Que nos está apoyando Sí, ahí doña Irma Baraja La Irma Baraja Me mandó estrellas ¿Qué más? Pues ya lo mencioné Pues ahí voy a checar los comentarios Sí, sí Y pues de ahí mismo eso Para mandarle hasta la página Y mi página crece También la página crece Ajá Lo que queremos es que la página crece Nada, los futbolistas no me pagan por verlo Y aparte pues se entretiene también la gente Sí, aquí las fan de Gozo Colorado Sí, sí, sí Óyeme Así es este Y pues Imagínense Podría haber al fútbol Me voy a estar con un olón de panza Mejor me pongo de cocinar Me voy a ver un tiempo Hago el en vivo Jajajaj Agui, güey Mira, güey Así me edito, ¿no? Así Así caloritos Deja el agua El repollito Y el un cilantro Sí, Paco, lo más la vale Antes de Prenderle ya la A ver Y de hecho estamos a punto de llegar a los 34 mil Reina, gracias Reina García Dísela a mi Freddy Ya te compartí mi Freddy Gracias, gracias chulada A Reina Gracias a veces que le vamos a dar un regalo también A ver A ver hasta chiquita Yo siempre que le echemos la mitad A la saltita Si, no Con la mitad, vale Con la mitad Cilantro Cilantro A ver Yo apoyo A todos Por igual Dijo A mí me regaña Que te voy a querer Con Lucio Gallo Nero Nomás he visto A los demás videos Que te metes Y nos ves Pero no me aparezca Un comentario tuyo Dan, cerramos Y si saludos ¿Cómo lo, cómo lo? ¿Así mero? ¿O? ¿Ya lo cargaste? No, no Pero te pregunto ¿Cómo así lo vas a dar? Pártelo en dos Delgaditos A ver A ver A ver Vamos a lavar el repollo Primero ¿No le echan usted limón al repollo Para desinfestarlo? ¿O una de las dos gotitas de cloro? ¿Cómo lo desinfestan ustedes? Oye, si yo he escuchado Oye, si yo he escuchado Oye Y Mi mamá y mi mamá Ustedes le dan esto así ¿Cómo así? Ajá Y de hecho ahí tengo limón Que bueno Que les gusta Cocinar Freddy Torres Escúchame decir Beatriz Martínez Claro ¿Cómo más a gusto aquí Que en el restaurante? ¿Qué hamburguesas? Sí No, yo cuando traigo Las hamburguesas Veo una aquí de camarón Y buenísimas De París Ándale No, no, no No cualquiera Que te pasa No cualquiera O sea güey O sea güey Ven Freddy Sí, felicitarse a tu compadre Marco Baterista Hoy está de cumpleaños Se vale Hoy ¿A poco es un cumpleaños? No se reporta pues Ni saldría No se reporta No, no, no ¿Me invitó a la fiesta? No invitó tampoco Ya venía para acá ¿Qué o no? ¿Me echaste aceite? ¿A cuál? ¿Poquita? Las caritas las había En el micro Ah, apó esta la quita De ahí Te va a quemar el aceite A ver ¿Qué iba a hacer? Oh, nomás las calientes Ya nomás las pongo a cara Sí, de veras A ver Déjala Canta la canción La de ¿Qué güey soy? ¿Qué güey soy? A ver ¿Qué güey soy? Ramona Rincón Dice hola Buenas noches Muchas bendiciones Para los dos Muchas gracias Ramona Igual muchas bendiciones Para ti Ya donde nos Ya donde nos saludas Mira Pancho Como ahorita Si pongo la de esa Si nos sigue Ahorita está bien Ahorita que estamos Cocinando ¿No? Sí Acá está Miren Esta es Aquí La ponemos aquí Pancho Andale Aquí Para acá Para allá Un ratito Lo ponemos aquí Para que te mueva Vamos a ver Vamos a ver Si funciona Pancho Vamos a ver Quién es Vamos a ver Quién es A ver Pancho A ver A ver Pancho Checa Si te sigue Si te sigue Que chulada Que chulada No Que chulada Que chulada No Mira 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 Como me sigue Pancho Mira Hasta acá Me sigue hasta acá Que bárbaro Que bárbaro Que guapo estoy Que chulo Que chulo Que chulo Ya te Ya Rocío Gallardo Dice ya le pagaron A José Torres Pancholino Y Freddy Oiga Si tanto le interesa Con todo respeto Y si usted sabe Si está segura Que yo le debo Este ¿Por qué no le pago A usted Si le preocupa A usted le preocupa Más Y si le digo Que le debo Un Pague mejor Lo que debe usted En el extra Si cierto La neta Está preocupada A ver si cada uno paga Copen la anda buscando La anda buscando Y esa gente Y debe más Copen la anda buscando Si es que no la tienen En el muro Ya de 3 Pacho Vaya a Copen Porque Copen En estos días Le va a embarcar Su casa Póngase trucha ¿Usted está preocupada por nosotros? No Preocúpese por la vida de usted No Y en esta vida Así se vive ¿Sí sabías? Sí Fíjate Es una historia Que estaría bien Contarla Y platicarla Como en uno en vivo ¿Por qué la gente Se preocupa más Por otra gente Que por ellos mismos Exactamente O sea La familia De ellos Allí tiene que ponerse Trucha Porque O sea También Te pone Una que Hay gente que nos critica Y están peor que uno Así de que Mejor Por eso Mejor Quedarse calladito Uno Porque Está canito La mera neta ¿Verdad? A veces Hablan nomás Por hablar Y no saben Cómo está el rollo Sí Carmen León Como a mí Debería de venirme a pagar Ella Lo que me deben Las demás personas No creo que No creo que vaya a querer Ándale No, se está riendo Esta Carmen León Se pone Ahí está bien lavadito Bien desinfectado Ah, chulada Voy a poner este lado Y nomás Las calentas Así Sí Ahí en el micro Para que no se Pero no se Ya No se rompa No se 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 Esto ya Está viejo Ya no me van a faltar Un solo Un saquito ¿Cómo ves? Ya José dice nada Esa gente Es una cosa Que negocieros Hace en el mundo No Pero pues ya Ves que Y los saluda Yo creo que no ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, José Me encuentran Me gusta el mandil de Pancholino Yo sé que les gusto Ah, el mandil Yo pensé que yo José Tiene mi número Sabe donde vivo El tiburón de Veracruz Saludos mi compa Ya tengo listo el cilantro Para la Opa, ahorita Para la Unicadora de Ecuador Acá está Ahí la puse Abajo Bueno, ahí está Saludos Saludos Que si Como si Tu bebé Ya El bebé Frey Ya está Ahí va Ahí va la cosita Ahorita ya Están 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 Como dicen Lo están atendiendo Bien aquí Para que se ponga Un poquito más mejor Ya viene Saluditos Gris Gar Saludos Saludos Sí Nomás Es el puro La salsita Saludos Freddy Muchas bendiciones Dice Gilmar Gilmar ¿Qué? Gilmar Al Al Sibar Ajá Sibar Es Es todo Es todo La salud De Freddy De Tijuana Te manda saludos Consuelo Consuelo Cisnero Jiménez Simón Esa merita Oye Una vez se ganó Una tarjeta Se ganó Una tarjeta De 50 dólares Pero como está En Tijuana Se la envía De festivo Ah Pues chulada Sí No iba a poder Las cameras A ver Como está Si está bien ¿Ya no? ¿Ya no me la ve ¿Ya no? ¿O qué? Ahí me dijo Uno o dos Lo que le quede Lo que veas Es que no hay Dos o no para que quede ¿Son delgaditas? Sí güey Están delgaditas Sí ¿Ya no? Ajá Tú dijo Dijo la teigolera Ay tú dijo la teigolera Ajá La teigolera Ajá A ver A ver A ver A mover la colita A mover la colita Si no la mueven Se pone malita Déjalo Pongo en la base Grande Para que nos vean Para que nos vean A las dos Ya les enseñamos La foto Nos esperamos Vuelta De una vez Dejando más Termino de hacer La salsita de aguacate Para que se la cure Un poquito ¿No? Se la cure ¿Pasó? Ahí está Ya ¿Quién va a ir a la fiesta? Ya llegó Carla Fernández Ya llegó el chimuelo Una cuenta falsa También que íbamos También que íbamos Chimuelo Ahí te va tu chimuelazo Ahorita Aguanta Aguanta Aquí ya tenemos Las fotos listas Preparadas Para que vean La gente que sí te gusta Que tengan tierrita Te gusta que te den Tierrita ¿Le encanta? No le pasa No le gusta Hasta se ríe Hasta pelando El dientillo La ventana El dientillo Dice que ya se dieron Besos Sí Ya te diste besos Ahorita va a poner la foto Con el que te estaba Dando besos No Para que miren Que si es verdad Que te gusta Que te hagan tierrita Chupacú Con el dedito Bien Estos aguacates Los va a moler El Ecuador A la fuerza Yo creo Están muy duros No Si Si pasa No se aguanta Están más duros Están más duros Están más duros Ya Más duros Más duros Que tiene el pollito Que tiene el pollito Pío Que tiene el pollito Que tiene el pollito A ver A ver Que tiene el pollito El pollito Pío ¿Qué le pondré? Le pondré un tomatillo También Aquí un O dos De ver De verdes De verdes ¿No tiene señor? Claro No Cae Cae A ver ¿Cuánto quieres? Uno 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 Para que le ve Uno 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 Carmeleón Saludos a Carmeleón Llegó el chimuelo Pero ahorita lo vamos a chimuelar Ahorita lo vamos a chimuelar Otra De una vez se le va a caer Otra De puro Hicieron un meme Le pusieron ahí Que me quede mucho No sé qué Algo así Y 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 Hay un diente Le falta como cinco Dice que es el único Que le quede Si se le quede Pues se le da Y 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 el cilantro vale, el cilantro, la salecita, vamos a ponerle salecita, hola maría martínez, valecita, y la salsa de aguacate bien salada de rato, esta enfermita el pollito pobrecito, esta malito el pollito, le pongo un chilito verde también, jay martínez dice hola saludos, saluditos jay martínez, y el la pineda dice saludos, saludos freddy desde anaheim california, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, maría martínez, quien de aquí apoyando, quien más anda apoyándonos, quien más, quien más, a ver, a los que no han saludado, discúlpenme, no voy a ver sus comentarios, a ver, hola saludos, dice jay martínez, ya la saludamos, silda pineda, saludos freddy desde anaheim, ya la saludé, su chenita soto, la habla ahorita, catrachita rivero, nos aparece que nos está viendo, pero no me parecen los comentarios, catrachita, catrachita, la catrachita, a ver, freddy, freddy, chupacu, dice la deli, me van a llevarle a mi mamá, a ver, que ando haciendo ahorita, a ver si les avienta el chupacu, acá anda mi suegre, a Marcelina Calderón, bueno, Marcelina Lozano, ya le cambié el nombre, gracias por apoyarme, vamos a hacer, bueno, estábamos haciendo, es una mosquetita, con unos taquitos dorados, que esa comida, a los de Patinano, no se enfada, usted sabe, usted vive allá, y pues es de allá, y yo no me voy a gustar, como tal, que Dios proteja el pollito hermoso, y lo sane pronto, dice Janet Girón, gracias chulada, Janet Girón, chaparito Mechocán, saludos, Alma Cárdenas, Paulita Ramírez, dice, hola, hola, que tal, como te va, dice la canción, me da alegría mirarte, no imaginé encontrarte, Luisa Guerrero, saludos y bendiciones al pollito, muchos thank you, dice el cabacho, la que anda el chimuelo, con una cuenta falsa, dice, si la tiene chiquita, pues tú ya me la viste chimuelo, por eso estabas queriendo, pero como el Judas, ni a goler te la dio, por eso este, siempre has tenido coraje a ser Judas, porque, pues al Judas le gustan las mujeres, ¿verdad? Aparte de que tú, pues, no eres mujer, lo cargas todo, oloroso, a pescado, y tanto que estás tirando ahí, y a ver, y a mí, pues no me gusta oloroso a pescado, me gusta lavadito, bien lavadito, bien lavadito, que retine, no pongan apiñado, no, a ver, Armando Contreras, de saludos, mi Judas, desde Las Vegas, ¿vale? Salud, hasta Las Vegas, ¿vale? Salud, si no te sales del envío, ahorita te la vas a curar de algo, hay una foto que te voy a curar. Sí, sí, ahorita, ahorita te la vas a curar perrón. Se me han olvidado dos cosas por andar en el chimio con ustedes, pero lo bueno que ya la tengo todavía. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Tokio, vale. Ahora te la vas a curar de aquí. Bien curada. Aunque veas, aquí me gusta que le hagan tirrita. Ya, le encanta. Freddy, mejor, vámonos a cenar a Las Chavindicas. Ah. Dice Eli. Hoy. Eli, Eli, J.M. Chulada. A Las de La Rocia, ¿a dónde? Acá ven Las Chavindicas, aunque no lo crean. Ya están Las Chavindicas de Apatzingán acá. Aunque tú no lo creas, de hecho están, ¿eh? Ahí estaba el señor. ¿Ese es un chavindico que te le pusieron? No, ahí ven, ahí ven, también. Pero hay otro, otro, otro sonoría que se llama Las Chavindicas de Apatzingán a Rosy en San José. Oh. Dice, Messi, que quiero ganar tu una. ¿Qué más le iba a poner? ¿Dónde? ¿Se fue ya? Oh, acá, acá la mentira. Aquí mero. Me está marcando, compa, de allá de un cantante de encenada que le ha dado a tocar. ¿Cómo sí? Sí. Llegalo. Vamos, vamos. Ah, qué húboles. Ay. Andamos en vivo, Llegó, mira. Baja, Llegó, en vivo. ¡Talía! ¡Ahú! Caminos de Michoacán. ¡Qué mal! Y no de Michoacán. ¡Ay! ¡Ay, Paturo! ¡Ay, Paturo! Que voy pasando. ¡Wow! Bien, ya, de mierda. Ah, 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 ah. ¿Vos vamos tocando? ¿No? ¿No está dando cámara? Estás dando el verpone, ¿ví? ¿Ví? ¡Ah, ching! ¡Ay! Díale que ando esa... ¡Déjame, díame, díame mi morenita! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Chíde! ¡Dájame, hídea! ¡Vájame, hídea! ¡Ajú! Música en vivo, tenemos música en vivo mi gente Ya llegó el chimuelo, chimuelo ahí te va la foto No te salga chimuelo Aguanta un poquito Música en vivo 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 y bueno se le ve ni mal ahí va, ahí va no, si está bueno está bueno, eh ay mamá, mi gente por aquí está ¿por qué se lleva viendo? si, por aquí está como ven las sorpresas que les tenemos dice el chimuelo montajes que hace, si, pues van a ver no, esos no son montajes no supo porque si no hayan comentado pero ahorita te lo vamos a recordar a la gente hola, saludos, dice Carla Bautista saluditos saludos María Martín se la está curando, miren ahí les va ahí les va mi gente si sabían que al chimuelo le gusta que le hagan tierrita pues miren ahí le estaban haciendo un tierrita ahí está, mira miren dice, ay me desperté y estaba ese sí me desperté y estaba con el mano quebrada decía que era tranquilino el que está ahí a un lado de él fíjate y ese no es tranquilino de la peda que traía de la peda que traía no supo, amaneció como amaneció mira como lo tenían en cueritos hola 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 luis 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 que le estarían haciendo ahí no, que no le hicieron le estarían haciendo un tierrita ahí mi gente o que de más dice que si que estaba a un lado de él el tranquilino que habían hecho las pases y que no sé qué que como le dijo que la manita quebrada y que no así le dice al tranquilino que la manita quebrada y ese no es tranqui fíjense por qué creen que nos decía a él que le gustaba que le hacían tierrita ahora ya entiendo por qué la Catrina Elisa y Juliana lo dejaron por qué por qué creen porque le gusta miren los hombres estaban acostados y los dos sin camisa en una cama juntos yo qué me voy a quitar la camisa si está con un hombre no no en la misma cama cómo ven eso no 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 el toco no mi gente ¿a poco no? cómo ven dice Carla Fernández es montaje si montajón esa misma lo subió el chumuelo en un video él mismo la subió esa es una captura que me mandaron a mí dijo que era el manita quebrada el que me ha hecho las pases con él yo mire yo mire yo mire ese video ahí ese fue video o fue un like pero yo lo vi cómo no cómo ven que no le haga loco ese cebolla le gusta la reversa de ese Héctor César Marcelino tú crees que no como lo dejó la Catrina la Catrina Elisa y ¿cómo se llama aquella? Juliana ya no lo apoyan por eso ya no lo apoyan lo abandonaron porque porque le gustaba a los muñacos me abandonaste Catrina porque me gusta que me hagan irritar también Juliana y también aquella Lisa que voy a hacer si yo soy el abandonado ¿cómo ven? así le estaba haciendo ahí le estaban haciendo lo que le gusta tanto a él la tierrita sopas perico ahí sin vaselina yo creo que fue con vapor uno yo y Melo Sánchez saludos Freddy dice saluditos cómo ven ahí tiene un macho por un lado ay chicuela a ver si le gusta cachar granizo el otro volteó para que saliera para que saliera en el video Beatriz Martínez dice le gusta que le truenen la reversa y dice César Marcelino dice oye le gusta la reversa Freddy ¿verdad Freddy? le encanta le fascina al chimuelo le gusta el arroz con popote dice reina gracias Orozco joven yo ahora entiendo por qué tanto se molestaba cuando las muchachas me buscaban a mí se ponía celoso el chimuelo no el chimuelo quería que pude le arreglar yo con los pues sí ¿verdad? como viste que te dijo ahí que los mejores eran si es cierto yo lo vi era acá si es cierto ¿cómo ves Francisco Baracas? súbelo a tu Instagram oye ver a Pancho Baracas a tu callo mire que se ya capturó si no para ponerse captura si no para ponerlo otra vez ponse otra vez ponse a Pancho ¿o qué? sí Norma Campa saludos gracias a todos los que me están ayudando a distribuir mi gente ya saben que se ve el apoyo porque dijo el chimuelo que la única que me apoyaba en compartir era Elisa y ahorita no está Elisa demuéstrenle que aunque no esté Elisa ustedes me apoyen también hay apoyo ajá hijos todas las compartidas que te dan es de Elisa nomás es de Elisa de Elisa y tuyas que yo me las daba solo las compartidas así que ahora que no esté Elisa demuéstrenle al chimuelo al tierrita al tierrita mojada al tierrita mojada dice está enamorado del juda sí se enamoró de mí pero yo le dije no a mí no me gustan a mí no me gusta ese tipo de hundidades no saludos Pancho Lindo y Simelda Sánchez saluditos saluditos Simelda Sánchez ¿quién vio la foto? si no por volver se las va a poner yo creo que se la va a tener que poner bien porque a lo mejor Pancho Barajas allí como que a ver Pancho Barajas comenta si ya ya tiene la foto lista aquí dice el compa Héctor César dice hasta se ve que se está riendo el chimuelo luego se ve que de la están dejando Cayetano le fascinó le fascinó le fascinó Esther Baizán dice compartido gracias le encanta ay Luigi Magaña de salud Freddy ¿cómo andamos Luigi Magaña? ay Chimelimis con razón estaba muy enamorado de mí estaba enamorado de ti y como yo no quise remangarte por eso se fue enamorado yo no le quise remangar esto yo no le quise remangar a ese salchimuelo y como no le quise remangar esto se enojó son caluros del último costal del último costalito vamos a preparar vamos a preparar un gesto en lo que se le cura a la gente a ver déjalo déjeme me echo moris quietita Irma Irma Sendeja saludos está muy frío el clima ¿no? está muy frío el clima hasta acá me está llegando yo no mire la foto dice Carol ahí te va Carol era la caballita sin estelar mira ¿cómo ves? dijo que era el tranquilino el que tenía por un lado mira y es otro mira ¿qué le estarían haciendo ahí? ay paturún chuchinita es otro dice freditor dale un beso de mi parte apoyito claro que sí ahorita dice Beatriz Martínez Freddy ¿será sacar los fejoles? es sumerito es sumero ¿no viste que te enseñé la cazuela? pues sí ¿cómo ven? ese era tu galán tú ¿cómo te llamas Carol? ese era tu galán mira ahí sacó tu nombre Carol no te da pena y luego y luego chimuelo diciendo que yo fíjate era que vergüenza dices que tú sí pero aquí sí hay pruebas yo hablaba con hombres güey oye ¿a poco tú no le hablas a tu cocaño? yo hablo con hombres tú no le llamas a pero tú tú hablas con hombres pero no duermes con hombres ah exactamente eso está peor a lo mejor puede ser que uno esté de acá de lejos pero él irá sí losano losano y saludos de Minnesota saluditos Yolanda Barragán a ver ustedes opinen Pancho que opine la gente que es mejor que es mejor que es peor que es peor que es peor que uno mensajee o hables por teléfono a una persona con hombres o estar despertar y que te encuentres con otra persona a un lado a otro hombre y luego sin playera y luego todavía tengas el descaro de tomarte hasta una selfie bueno no selfie o quién sabe a lo mejor hasta la mesa tomar un selfie ya estando en el momento porque para grabar algo así pues tacaníbulo ¿se lo tomó en el show? sí pues a ver hasta el otro estaba riendo queriéndole cerrar el loquillo ahí como que si hubo algo sí sí hubo chanchullo hubo chanchullo allí hubo mano negra allí como no no pero ahí sí hay que creer ahí sí dormir y despertar con un vato pues si Beatriz tacaníbulo yo me imagino que pudieron uno pudo haber dormido en la cama y otro en el suelo y en la misma cama vámonos para la mesa vámonos dice Freddy ¿dónde está el pollito? ahí está el pollito ahí está allá anda el pollito vámonos para la mesa a ver a ver a ver a ver a mover la pollita vámonos a comerciales a comerciales ya nos venimos para acá yo hablo con amigas y cotorreo con amigas y me río con amigas y eso no quiere decir que a mí me gustan las mujeres dice Yolanda Barragán hola Eddie Samarri Pachurado llegaste tarde ya casi me voy a dormir y tú apenas llegaste chau dice la cara de placer que tiene dice Carol eso es novia eso es novia eso es novia mira ven para que la conozcas aquí está esa ya mira esa ya ah oye para que veas es más era su novia le conoce la cara entonces tú sabes y para que veas que no es mentira cierto o falso de cómo es más se le miren la cara al güey que le gusta que le rasquen que le rasquen con el dedito ¿a poco no? y luego luego dijo no pues es que la carilla del Pancholín bueno no dijo Pancholín porque no quería según darme fama como él dice pero pues ya somos conocidos se dice ya somos conocidos en las redes sociales famosos son pues ya otras otros otros estrellas artistas grandes ahí está este pues en en la artisteada ahí están los este como se dice Luis R. Conrique todos ellos hombre pero para que veas diciendo no pues es que se le ve la carilla al Pancholín que como que que está como medio tapadillo no si yo si yo fuera otro tipo de personas si a mí me gustaran los hombres yo aquí en las redes sociales lo haya dicho desde cuandisísimo pero pues como no es así chimuelo a ti te gusta pero tú tú si estás en el clóset ya tienes que salir compa la neta si lo niega y pues ahí está ahí se vio clarito clarito se vio en esa foto y si no ahorita se la van a poner otra vez a Wigwin me faltó algo buenísimo salud Pancholín como estás Luigi Magaña Luigi Magaña saluditos saluditos eso es todo aquí anda viejo es mujer o es hombre no es mujer parece porque como es como Luigi pues así oye como así como hombre ajá provechito para los dos gracias Imelda Sánchez dice también nos esos dormidos aquí hasta tres mujeres o que se han dormido me imagino que hasta tres mujeres y no ha pasado nada o sea se duerme platicando lo mejor entre mujeres y pues bueno quien sabe no 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 te acanejo no hay poco no hay poco pero ahí sí sí está muy rarísimo porque nomás estaban ellos dos pues ¿verdad? sí clarísimo mira aquí ya le están comentando güey Teresa Faria está bien eso está bueno que le comentaste a esa esa muchachona pues es que no ella le tira mucho aquí a este a Freddy la neta sí pero pero lo que le contestaste tuvo bueno tuvo muy bien eh la mera neta en esa foto todavía la tenía adentro y dice Irene así pancholín se miraba bien sexy con el mandil es que me lo quité porque ya acabamos de cocinar ahorita pero todavía sigo teniendo la misma cinturita ¿no crean que no? ¿qué pasa? no mejor ya no le hago así porque si no va a ver TikTok no yo sí fíjense ahí le va yo sí dormía yo sí dormía allí cuando andábamos con José sí cierto yo dormía allí cuando recientiste llegaste sí yo dormía allí porque yo dormía en la sala el Freddy tenía su cama yo me acuerdo además ustedes vieron un video pero primero no tenía cama no ah dormíamos en el sillón ahí ah en el sillón y en el suelo en el sofá sí allí en la ya la aguja cuando compré la cama como a los qué día como a los quince días güey como a los quince días fuimos y ya este Freddy se compró la cama ahí y todo bien ahí ya ahí dormíamos juntos y todo pero allá había más gente obviamente no solo no para que vean ahí dormía Maciel también ahí está es más cuando llegamos de tocar era Freddy el Maciel llegamos de madrugada ajá y luego este ¿cómo se llama? no pues nomás éramos nosotros tres ¿ah? sí nosotros tres éramos nomás y ya pues José en su cuarto Lina Marcial saludos saludos saluditos todos los nuevos bienvenidos bienvenidos para todos los nuevos así como Luigi y Magaña dice dice no van a ir al party de José Torres el 29 a conocer su nueva casa pues si nos invitan yo tengo tocado el 28 no sé o de veras si no nos ha invitado de todos modos dice tú tenías noviazgo con José dice Luis Bailón ¿con José? ¿noviazgo? ¿con José? no no era noviazgo era compañerismo porque estábamos trabajando bueno yo trabajaba para él ahí es como cualquier otro personaje que llegue con un artista o un cantante pues te va a ayudar allí y si te brindan allí pues ahí tienes que estar así de fácil provechito chicos Chuchechita Soto Chuchenita ajá Chuchenita ¿cómo nos la acordamos a Pancho? no pues machingo no puedes de lo feliz que andamos mira aquí anda Panchito Baraja si la capturaste o no si la capturaste la foto Panchito si no para ponerla otra vez antes de comer mi gente disculpen perdí la dieta balanceada que traía mira nomás hasta ahora unas patitas de puerquito ay para todos para que vea Chimuelo que aquí sí sabemos cocinar ándale esta muchacha quería que le mandara un salud mira es tu seguidora un saludito para Emi González Ferrell te mando un saludito me dijiste que cuando hiciéramos mi envío si la saludé un saludito también pues ahí te mando un saludito de parte de tu compa Pancholín 08 me dijo que eres una nueva seguidora también en mi página y pues muchas gracias por el apoyo y aquí estamos a la mera orden ajá mira mira wey jajajaja mira y no te quieren jajajaja pero es que les encanta verte wey la neta yo sé yo sé que tarde que temprano se va a venir para este lado pero ya nomás es como más tranquilo si les invita a José a su fiesta de su rancho si van claro un tonito ajá vamos como no pero eso si mañana voy a ir a un lugar mañana tengo un en vivo chingón bien bravo unos famosos unos famosos que si quiere comer Freddy dice ángeles magaña cocinamos morisqueta con taquitos dorados con carneta de puerco con la morisqueta muy salida de carneta de puerco decimos ajá para la morisqueta le puse unas patitas de de puerquito de puerquito y unos taquitos dorados aquí por un lado buen provecho Freddy Pancholín ya ahora si a cenar que ya hace hambre pues si así mero buenísimo de París chao chao como ven mi gente ya cortamos el en vivo o quieren que sigamos cotoneando ustedes digan para hacer otro en vivo ustedes mandan vamos a hacer otro vamos a hacer otro de unos 20 minutos si de otro 20 ok a media hora aunque comemos vamos voy a cortar el en vivo voy a hacer otro para que se queden los puros fans para que salgan las borrillas que andan ahí que los espero porque no es mucha sale dejen nomás le pongo el título de boleto y volvemos chao